¿Qué onda gente? Hoy es la canción que todos esperaban. El lunes sale la canción. No sé aún el título de la canción, pero yo creo que se va a llamar... No sé, la mera verdad. Apenas la terminé de grabar ayer. El lunes sale más o menos a las 8 de la mañana. Más o menos sale la nueva canción. Aún no tiene el título, pero la voy a poner el lunes. Entonces esperen esa canción y tienen una sorpresa dentro de esa canción. Espérenla muy pronto. Sale este lunes. Creo que este lunes es 7 de marzo, creo. Ese día va a salir la nueva canción, chicos. Nos vemos. ¡Chao!